Tomando tu mente por santo, DJ Destroyer 0 Exclusivo 2010 Yo me muevo con tus movimientos, ya son lento, lento, que ya no me puedo controlar Nuestro amor es así, tú allá y yo aquí, yo muriendo por ti, dime que hago con eso Nuestro amor es así, tú allá y yo aquí, yo muriendo por ti, dime que hago con eso Déjame vivir, una noche entera a tu lado, yo quiero morir, contigo bien pegado, te quiero decir Ya te soñé que tú bailas sexy, 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 sexy Esa mujer me tiene loco cuando está bailando reggaeton, sexy, sexy, sexy Yo soñé contigo, reggaeton boy Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Si vas ahora para la disco ya sabes que hacer Poncea, dale Poncea Que la noche es larga y quita un pantalón hombre Poncea, dale Poncea Si no eres bellata, flaca, suelta, te quiero ver Poncea, dale Poncea Poncea, dale Poncea Poncea, papi, Poncea Toda, 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 toda Por tu esquina que va a ser Toda, toda, toda En el señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí No es culpa mía Si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía Si ella siempre puso Tú sabes que somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego La regla del juego La como yo Porque somos de calle Exclusivo La batalla futuro DJ Destruyase Siente el fuego Si la gata tuya quiere bailar Si la gata tuya quiere bailar Solo derecho a jugar